El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, el alcalde, Alfonso Elhash y personal de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo recorrieron las instalaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio, especialmente el cuarto piso en donde se desarrollan las obras de expansión y adecuación de la unidad de cuidados intensivos para COVID-19. Le damos las gracias al señor ministro, la entrega de estos equipos, de estos ventiladores, sumados a los 10 más que ya se habían entregado para Barranca de Armeja dentro de ese plan de expansión. Una cifra histórica, pasar de 12 a 45 ventiladores o camas UCI críticas es importante para Barranca de Armeja, para el Distrito Especial, para el Magdalena Medio. Creo que el gobierno nacional nos está acompañando, nos está cumpliendo y no solo entregar esta dotación, sino también que el plan de expansión sea acorde a las necesidades y así como se entregó también, quien se inauguró el Centro de Salud del Danubio y se entregaron estos equipos a la clínica Magdalena. También le estamos visitando y revisando las obras del plan de expansión en el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde hacemos todo el esfuerzo, el compromiso que tenemos con estas familias en nuestro Distrito Especial. Las directivas del Hospital Regional recibieron de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo una donación de 21.000 tapabocas quirúrgicos, 25.000 tapabocas de alta eficiencia KN95, 2.200 batas quirúrgicas desechables y 20 monogafas para proteger a nuestro personal médico asistencial. Todas estas buenas noticias, sin duda, hacen parte de la estrategia que ha tenido el gobierno nacional y que hoy estamos ratificando ese compromiso y esa presencia del ministro es lo que nosotros estamos haciendo, cuidar la vida y la salud de todos los santandereanos, en especial del sur de Santander, del Socorro, la provincia comunera, Guarantina y de Vélez. El Hospital Regional del Magdalena Medio está articulado a las políticas del gobierno departamental de Santander y del gobierno nacional.